Michoacán ha mejorado muchísimo en materia de seguridad, pero no se ha resuelto el problema. Tenemos que seguir cuidándonos, no tenemos que bajar la guardia, recalcó el gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, al encabezar en Apatzingán la Feria Integral de Prevención Social de la Violencia. Es una cosa que no vamos a curar inmediatamente. Sin embargo, sí hay que estar muy conscientes de lo que hemos avanzado. No es el mismo que hace dos años. Hemos mejorado muchísimo, pero no hemos resuelto el problema y eso tiene que quedar muy claro. Tiene que quedar claro porque seguimos, tenemos que seguir cuidándonos. No podemos bajar la guardia. Reunidos en la segunda edición de la Feria en Apatzingán, que reunió a más de 5.000 visitantes, el gobernador del estado y Felipe Gurrola Ramírez, mando especial para la seguridad en Michoacán, coincidieron en que se debe trabajar y el gobernador del estado y el gobernador del estado y el gobernador del estado y el gobernador de Michoacán,